Bueno, Romina Mazari, Directora de Cultura del Gobierno Local, queríamos aprovechar este contacto para recordar que está abierta ya la inscripción para el Salón de Artes Visuales, una actividad también que, bueno, está muy marcada con las actividades de aquí de la Dirección de Cultura. Sí, justamente porque es un salón que se viene desarrollando hace mucho tiempo y se ha consolidado, no sólo en el ámbito local, sino también en el ámbito nacional, porque es un salón para todos los artistas nacionales que quieran participar, que vivan en el suelo argentino. Así que es muy requerido también en el ámbito nacional, porque además los premios son muy buenos y porque además va ganando reconocimiento justamente porque cuando los artistas vienen y conocen los museos que tenemos en Junín, saben que hay un proyecto cultural muy afianzado y que realmente la obra que sea ganadora, que queda en Patrimonio del Museo, va a ser bien resguardada. Así que tenemos una inscripción online, esto también le ha dado mucha vigencia, porque los artistas suben las fotografías de sus obras a una página, lo cual es vista por el jurado y ahí se hace una primera selección. Entonces los artistas que son seleccionados son aquellos que mandan después la obra a Junín. Esto permite que participen muchos artistas de afuera, porque asumir un costo de traslado, ya incluso saliendo de la provincia de Buenos Aires, es muy dificultoso. Así que bueno, la inscripción es online, ya está abierta desde el 1 al 30 de septiembre, lo pueden buscar en el Facebook o en la web, o entrando a la web del gobierno local, hay un link directamente que va a ese salón. Y por supuesto siempre participan muchos artistas de nuestra ciudad, donde hay un premio muy importante para ellos. Es importante aclarar que este año no hay disciplina, sino que se premia la mejor obra, es decir que pueden presentar desde una pintura, un grabado, una escultura o una instalación. Esto es lo que estamos viendo también que está sucediendo en otros certámenes de nuestro país y del mundo, donde hoy las propuestas artísticas son cada vez más multidisciplinares. Y bueno, vamos a ir un poco en ese sentido. Bueno, es una, también como decías, una gran oportunidad para los artistas locales, ¿no? Para poder mostrar sus trabajos. Para poder mostrar su trabajo. Y también, este también es el Salón Nacional número 11 que hacemos, ¿no? También vamos viendo que nuestros artistas tienen una producción que puede acompañar y estar junto a una muestra de artistas importantes del país, ¿no? Que tienen una gran producción, un gran valor. Eso lo vamos viendo en los salones, lo vamos viendo también en la Galería de Arte, ¿no? La recepción que tienen a través del público. Así que, bueno, como todos los proyectos culturales, se deben desarrollar en el tiempo y son procesos que van tomando forma, digamos, en el tiempo. Bien. Bueno, Romina, quería aprovechar y consultarte respecto de un trabajo que se ha hecho de restauración, de pintura, de un escudo de la ciudad de Junín, que está ubicado en lo que es allí la zona de la Rotonda, de Pastor Bauman y Benito de Miguel, de Padre Respuela y Benito de Miguel. Un escudo que finalmente ha sido restaurado, ¿verdad? Sí, el escudo que está en la base de la cruz, que da inicio a lo que es la Avenida Padre Respuela. Bueno, sí, estaba muy deteriorado, entonces se restauró y se lo pintó con los colores originales del escudo, así que, bueno, ya está ahí, quedó muy bello, muy lindo. Fue realizado por Luisina Caini, que es una diseñadora de nuestra ciudad. Y, bueno, fue un pedido que se hizo especialmente a la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Porque, bueno, dentro de todos los trabajos que se están haciendo en ese barrio, bueno, querían restaurar esto, así que lo pudimos hacer. También dentro del barrio Padre Respuela, en la plaza, que está sobre la avenida, hace unos años se inauguró un concurso, un mural, perdón, un mural, no un concurso, de cerámica, hecho por Rosángela Mancione y sus alumnas. También ha quedado muy bello y con mucho arte urbano todo el barrio. No, 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 no.